Queremos prácticamente que se modifique Miguel acá esta compuerta porque ustedes han visto un sitio estratégico para poder captar el agua porque hay que pensar en los tiempos de abundancia discurre agua por aquí y discurre agua por acá al estar esta compuerta aquí, esto tiene que rebalsar porque esta compuerta para sentada para sentada y rebalsar, a donde va a rebalsar, a los terrenos de los usuarios a lo que ha dicho la señora yo también tengo un daño que me ha hecho la empresa y hasta el momento no se revierte tampoco en decir ya lo malogré vamos conversando para subsanar eso, no se dice nada lo que se quiere aquí es Miguel, como todo representante de la empresa esta modificado esta compuerta o sea en los tiempos de abundancia es el problema mira ahorita no estamos en abundancia o a vísperas de abundancia mira hasta donde llega la represa deducamos cuando viene la cantidad por aquí y por acá y acá su terreno aquí está en parte alta por eso que tiene que llenarse la más cantidad de agua para poder subir hacia sus terrenos de ustedes ese es el problema que se suscita acá se suscita acá y aniega los terrenos adyacentes por decir a veces toca que ese terrenito entre en agosto, la caña, la plantación ¿cuándo va a sacar? no saca, cambia o filtra allá en el arbolito todito filtra al otro lado porque está abajo ahí hay como 50 metros que no me produce por eso es nuestra preocupación y al menos tratar de llegar a buen criterio para subsanar Miguel este problema que se hace por eso yo reitero miren, se ha modificado, se ha habido un desnivel acá también no, no es suficiente señor porque ustedes bajan las compuertas y el agua sube arriba acá está presente porque también nosotros no vamos a hacer lo que queramos o nuestro criterio tiene que primar y está abajo la compuerta se está haciendo la limpieza, se ha bajado el nivel de la compuerta usted llamó por teléfono, esperó un rato y nadie vino a subir la compuerta se sigue pensando hacer la limpieza, pero han impedido, ahí se ha quedado usted mismo ha visto eso ahorita está ahí el agua retenida por lo que está ahí tapado para efecto de hacer el trabajo acá y cuando acá tapan, ¿qué es? es peor esperemos su opinión del ingeniero el señor es el personero, ¿no? delegado, delegado bueno, por lo que quisiera que me ilustre un poco lo que veo acá en el campo es que esta es una zona de drenaje de allá, supongo que es un botador de la zona de allá botador principal este es el botador principal pero es un botador, ¿cierto? o sea, el flujo viene de allá hacia acá sí, sí, sí este dren también viene de allá hacia acá así es como las aguas están detenidas un poco que no le veía el sentido pero ya me están aclarando entonces, este... definitivamente esta estructura de retención va a complicar la salida del agua de ese... claro de ese drenaje de allá, ¿no es cierto? entonces para la zona yo opinaría preliminarmente todavía no es un veredicto pero preliminarmente opinaría que esto debería estar aguas arriba del botador a fin de que la captación que quieren hacer para riego de, supongo, de estos campos, ¿no? le facilite ahora habría que ver más allá si es que no no les afecta a los a los usuarios que están colindantes a la zona, ¿no? porque definitivamente esta retención va a obstruir la salida del botador y eso obliga a reventarlo claro perdón el trigo acá no es permanente simplemente dependiendo del campo se levanta el problema ha sido como lo digo el vecino a pesar que se levantaba la puerta siempre retenía también dale cinco pero ahí ya se ha bajado cerca de cerca de 30 centímetros claro no, pero de todas maneras una retención aguas abajo de un drenaje definitivamente va a afectar en cualquier momento ¿no? sea permanente o no entonces la idea sería más bien reubicar la estructura aguas arriba del drenaje de ese drenaje que viene de los campos no sé cómo se llaman estos campos de acá ¿o qué? Barranca 3 Barranca 4 los señores el sector entonces este es un afluente que alimenta a este dren principal ¿cierto? entonces también habría que verificar si es que aguas arriba no afecta a nadie porque esto va a producir un embalse en el momento que ustedes hagan el uso del agua ¿no? ¿no es cierto? por cuestiones naturales no más de de levantamiento de niveles ¿no? ingeniero allá eso ha sido para que salga el agua hasta abajo y eso está hecho ese canal es grande ahí no afecta a nadie de allá de la tranca se va hasta la hasta la laguna siempre ha sido así yo de 30 años estoy acá y nunca hemos tenido así un daño en la agricultura nunca claro no, sí le estoy entendiendo señora y bueno para que ustedes corrijan también ¿no? el tema es que en cualquier circunstancia sea en este en este dren o en cualquier punto del valle una estructura de retención aguas abajo de un botador definitivamente va a ocasionar problemas va a colapsar claro sí ocasiona problemas por más que se opere porque para poder llevar agua a esto que son niveles altos va a tener que embalsar hasta un cierto nivel correcto y por naturalmente va a inundar más bien a la zona de aguas arriba ya no puedo sembrar no lo deja drenar entonces el objetivo de un drenaje es descargar las aguas que vienen de la parte alta entonces definitivamente la ubicación no está correcta más bien habría que buscarle una ubicación para que ellos también puedan regar eso es mi pedido claro exactamente a ese punto yo quería llevar y la verdad es que no haya entendido porque eso era definitivamente el bien hay que buscarle para todos tanto para los usuarios que hacen su drenaje como para el usuario que pretende regar buscarle la forma de repente la señora dijo que por allá había un canal no sé si es horrible por la tranca abajo o sea ingeniero también soy usuario de este sector somos directivos también mire esto allá en toda la curva han hecho una tapa para desviar el agua para este sector de acá para este canal nunca ha habido tapa ahí en ese tiempo la cooperativa hizo el dren así con dirección a la playa al mar si nunca ha habido así este canal así que esta agua entonces como venía ese distinto nosotros votábamos por esa parte que tenía una caída bastante bastante a la laguna por ahí no ha votado un poquito más y el agua se lima pero yo prefiero sobre la tapa que ha hecho ellos han aprovechado este canal para sacar el virtiente acá con conclusión lógica nosotros no lo vamos a aprovechar entonces como había el canal si no había nada acá ¿dónde botaba el virtiente? de todo este virtiente nosotros no tratándolo con calma por acá había una bajada donde el agua descargaba abajo limpiábamos hasta más acá nada más y el agua se iba sola así ha sido pero no ha habido esta tranca pues señor esta no claro mire hay que tratarlo con calma el tema porque se iba así normal si o sea modificaciones pueden haber en la infraestructura siempre y cuando no afecte a nadie claro hay errores no bueno ya pero la idea es darle servicio a todos si así es gracias principalmente el drenaje no es un capricho no es nada sino que es un daño es un sistema en el cual no lo debemos perder para todos porque si no las sales comienzan a incrementarse y hoy día estará este terreno salinizado el otro año será el día y así sucesivamente se van perdiendo las tierras la idea es que los drenajes tengan salida entonces por ahí creo que estamos coincidiendo ¿no señor Narváez? entonces en ese sentido habría que ver la forma de que no pierdan su sistema de riego pero que tampoco conozca entonces la idea es de repente buscarle niveles que no afecten al colitante y que ustedes tomen su agua no de hecho claro tiene que ser así porque usted sabe ingeniero esto a veces no hay agüita tenemos que aprovecharla tenemos que aprovecharla claro esa es la idea como le decía anteriormente allá hay esto hay una tapa y esa tapa nunca ha existido el agua siempre discurría así de frente como le digo hacia abajo pero como ellos la empresa no necesitan estos terrenos no estaban habilitados hay que buscar también la forma como habilitar estos terrenos claro cierto pero regularmente conocíamos que era hacia abajo el agua no discurría por esta zona de acá allá también pero lo que dice tenemos perfectamente estamos de acuerdo o sea vamos a ver el equilibrio que no se confundiría y tampoco nosotros no podemos abandonar nuestra simencia de acá claro una pregunta el agua lógicamente escurre en este sentido ¿no? de allá hacia acá por el poste digamos se me ocurre porque la topografía es la que va a indicar el punto exacto se me ocurre por el poste no se puede hacer la toma como que le ganamos altura al terreno pero por el lado de allá por el lado de allá sería para que regue por el poste aprovechar estas aguas y claro cogerlo pero que no haya tapas y ya no le ya no le no tendría que ver de todas maneras una retención para que pueda levantar la parte más baja de mi terreno pero habría que evaluar si es que no va a afectar terrenos eso es lo que hay que evaluar si va a afectar claro no sería de allá del final de la tranca por eso habría que buscar ¿qué le parece si nos vamos a mirar? vamos ingeniero vamos precisamente tenemos una idea mejor si es un expediente fue para determinar dónde podemos captar la o aquí claro porque la topografía es la con la...